Bueno mis amigos para los que aún no se han enterado Karol G tiene una segunda función en Coachella Tan solo a pocas horas Karol G vuelve a romper la tarima en Coachella Mi gente esto es una noticia muy buena para todos los seguidores del reggaetón Y en especial los seguidores de la bichota Ya que todo el mundo se preguntaba que cuando sería la segunda vez Cuando sería la próxima vez que van a ver a Karol G rompiendo la tarima en Coachella Y bueno solamente a pocos días de su primera función Pues ya se viene una segunda función en Coachella Karol G lo anuncia así en sus redes sociales Y pues obviamente esto va a ser todo un éxito Porque la bichota todo lo que está haciendo últimamente en su carrera La está rompiendo Todo el mundo se pregunta a la hora y bueno esto va a ser a eso de las 9 de la noche Así que todo el mundo estén pendientes mi gente Que esto por esta página les vamos a traer las presentaciones Los videos también por el Instagram La Playa TV Les vamos a traer los videos de Karol G cantando en Coachella de primero Y también los vamos a estar compartiendo por Telegram Así que aquí debajo en la descripción de este video Les dejaré un link para que vayan y se unan a nuestro grupo privado en Telegram Donde estamos compartiendo todo lo que tiene que ver con noticias de reggaetón Y noticias de la música en general Y todo lo que pasa a nivel mundial Así que ustedes ya saben mi gente Es totalmente gratis Gracias por ver el video Gracias por ver el video